y bueno, va a ser viaje el próximo domingo, desde muy temprano viajará Don Alfredo a la ciudad capital para enfrentar al Deportivo Pares. Y no cabe duda que será un partido interesante, será la tercera jornada donde el equipo del Deportivo Chela estará buscando pues en esta visita nuevamente a la capital quedarse con los tres puntos para seguir solidificándose en esa primera posición que por ahora ostenta durante la semana los entrenos pues para ir mejorando algunos aspectos que no se pudieron dar o que se cometieron algunos errores en el partido contra el equipo de Panajachel que al final terminaron ganando así que va a ser interesante definitivamente este partido en la visita que tendrá el Deportivo Chela a la capital. Y es que las actuales campeonas de este torneo de liga de la liga mayor femenina acá en nuestro país pues llevan dos victorias en el torneo lamentable la situación de Angie Hidalgo que tuvo una lesión estará fuera alrededor de un mes y bueno ahí tuvimos la oportunidad de platicar con Ea Silvia Reyes que estará defendiendo la portería pues ahí directamente del equipo del Deportivo Chela y bueno fue una improvisación que se hizo ahí por parte del técnico pero se le tiene la confianza y ya será la guarda meta directamente en este tiempo de lesión de Angie Hidalgo así que el próximo domingo a las once de la mañana visitan al equipo del Deportivo Párez y acá tendremos la información acerca de lo que ocurra este próximo domingo con el Deportivo Chela el actual campeón de la liga femenina del fútbol en nuestro país. Pues sí algo triste verdad porque como usted dice al principio del torneo verdad y pues ni modo es algo que como me han dicho verdad que todo pasa por algo y pues ni modo ahorita a trabajar duro para para la recuperación y para regresar al 100. ¿Cómo fue la lesión? Pues entreno el viernes pasado estábamos aquí haciendo definición y ya un tiro me hizo las manos para atrás entonces ya yo caí mal caí con el hombro así metido entonces se sapó de una vez. Sí está propenso realmente bueno en el fútbol y en cualquier deporte está propenso en las lesiones pero ojalá que la recuperación se dé de cuánto tiempo va a ser y y bueno sin duda alguna pues apoyar moralmente al equipo. Pues sí obviamente voy a estar ahí en todos los partidos gritándoles verdad y sí voy a estar fuera un mes más o menos entonces ahorita pues con todo verdad es algo muy triste pero ni modo es algo que me tuvo que pasar y ahorita a darle ánimos a mi equipo y a a gritarlos como siempre. Bueno ahí está Naomi, está Silvia y bueno lo tienen que hacer bien. Sí, yo sé que ellas lo van a hacer bien, yo sé que esta lesión les va a servir a ellas también y yo sé que van a a darlo todo verdad y y primero Dios todo sale bien en este torneo. Se me dio la oportunidad de ser portera y ahora en este partido es que he estado trabajando para para hacer las cosas bien ya que en la en la portería se requiere responsabilidad. ¿Qué tal cómo la pasó el domingo ahí frente al equipo de de Panajachala? Al final se ganó tres a cero y no tuvo muchas complicaciones. Pues gracias a Dios a nosotros se nos dio el marcador y la verdad ya no había jugado de portera pero ahí sí que más que todo era la ubicación que debía tener y la confianza de mis compañeros para poder realizar buen trabajo. Ya lo había hecho anteriormente en algún entreno en alguna chamusquita por ahí no en partidos oficiales verdad. No si ya en entrenos había me había quedado de portera y y también hace años que que he jugado de portera. ¿Qué tal cómo se siente estar ahí en la portería? Pues me gusta la verdad pero como repetí repito es una responsabilidad y se necesita también de la confianza de las compañías para que uno pueda estar ahí sí que atento. Sí me imagino el próximo domingo que van a estar visitando al equipo de pares ahí va va una oportunidad más para para jugar y para ir sumando puntos. Sí primero de Dios podemos lograr allá tres puntos que son importantes para nosotras esperamos que que hagamos un buen trabajo ya que el partido anterior si se nos complicó pero ya estuvimos trabajando y vamos a realizar un buen partido para el equipo. Bien solo fue el golpe y ahorita ya estoy mejor y por eso estoy acá en los entreno y recuperándome pero gracias a Dios todo bien. Un susto al final. Sí solo fue un susto porque sacaron radiografía pero gracias a Dios todo bien. ¿Cómo se siente estar nuevamente en el entreno porque se viene el partido el próximo domingo? Sí pues feliz de estar otra vez aquí con mis compañeras compartiendo los entrenos y aprendiendo más y pues a darle con todo este partido de verdad. ¿Se analiza el equipo de pares porque se juega el próximo domingo 11 de la mañana allá en la ciudad capital? Sí vamos con todo a sacar los tres puntos y se puede sacar el goleo verdad. No está complicado salen tipo cuatro, cuatro treinta de la mañana acá de Quetzaltenango el domingo. Sí para llegar temprano para calentar y hablar un poco sobre el partido. Directo al partido pero bueno ustedes ya están acostumbrados a ese trajín. Sí siempre así llegamos una hora dos horas antes, vamos a hablar, entrenar y luego nos preparamos para el partido. Bueno imagino que va a ser un partido interesante, los equipos ahora querrán ganarle al equipo campeón del torneo, el equipo del Deportivo Chela. Sí, bueno, eso se ha podido ver que han querido ganarnos pero gracias a Dios todo nos ha salido y hemos siempre ganado los tres puntos. Bien y los partidos que se vienen entonces en esta jornada número tres en el grupo uno Guastatoya enfrenta a Unifut, Aurora se mide al equipo del Deportivo Palín y a Matitlán lo hará frente al conjunto de Mataquescuint, así está la programación en este grupo número tres para este fin de semana en lo que corresponde al torneo de la liga femenina del fútbol en nuestro país, equipos que van caminando bien ahí en cada uno de los grupos. En el grupo dos los partidos serán los siguientes comunicaciones se enfrentará a Concepción, Muniguate lo hacen de Zacachispas y Cobaneras estará recibiendo la visita de Catarinecas, este equipo de Catarinecas que ha recibido pues muchas anotaciones en los dos en las dos primeras jornadas de lo que es este grupo tres en el fútbol femenino. Sí, interesante pues para los equipos que aprovechan esa situación al final pues ahí están los equipos también ya en plena competencia y algunos son más débiles que otros. En el grupo tres Panajachel recibe a Santa Isabel, Real Guatemala se me da el equipo de San Marcos y Deportivo Xela visita al equipo del Deportivo Pares allá en Bosques de San Nicolás, ahí se juega el partido el próximo domingo. ¡Suscríbete al canal!